Yo no logro entender de tu amor hacia mí Por el mal me alejé, mas viniste por mí Sin respuestas tendré, las deseo saber Ya no puedo esperar, ese día será Cuando vuelva el Señor de un lugar Donde el sol llene el día Las estrellas me hablarán de su amor A mi ángel veré, cuantas veces me cuido Cara a cara estaré, ante el Rey mi Redentor A Jesús preguntaré, como en el agua camino De seguro me dirá, ven hijo Te mostraré Cuando vuelva el Señor de un lugar Donde el sol llene el día Las estrellas me hablarán de su amor Un amigo aquí, que murió en el Señor En gloria le verás Que hermoso será Cuando acabe el dolor Ese día será Ese día será Cuando vuelva el Señor En un lugar En un lugar Donde el sol llene el día Las estrellas me hablarán de su amor Las estrellas me hablarán de su amor Las estrellas me hablarán de su amor Cuando vuelva el Señor En un lugar Donde el sol llene el día Las estrellas me hablarán de su amor